El Michoacán, el toro más importante del Janipeo Rancher. En él se concentran todos los elementos que le han dado vida durante más de 40 años al más mexicano de los espectáculos, el Janipeo. El heredero legítimo de las hazañas y la fama de los toros más grandes de la historia. Hoy, en él vive la grandeza del Janipeo Ranchero, porque él es la fuerza, es la emoción, es el peligro. Solo él le da gloria a los jinetes o se las quita, porque por este toro pasa el infierno. Este es el toro de la estrella. El Michoacán, el chino de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de los toros más grandes de la naturaleza. Más que videos de jaripeos Son auténticos documentales Llámanos Son auténticos documentales Llámanos Marca 014433306587